y muy buenas gorenacio gorenacias bienvenidos un día más a nuestro canal hoy os traigo un jueguito un jueguito en el que pinta bastante en que pinta bastante en cualquier colección que es este lo habréis visto en el título pero en principio aquí no podéis ver nada más que una bonita imagen y es como un cuadro verdad pues se llama canvas y este canvas viene aquí el título aquí algunas imágenes como se van superponiendo en metacrilatos a modo de capas para formar nuestra pintura aquí en los laterales podéis ver ya los detalles del juego como el tiempo la duración es de 1 a 5 jugadores unos 30 minutos y para más de 14 años porque tiene un grado de abstracción x yo luego os digo mi opinión al final porque para mí está muy inflada de edad pero bueno así como detalle principal fijaros la portada vale que esto tú lo pones y no se ve ni el título del juego ni nada y esto de aquí este agujerito que serviría si yo le pongo aquí un dedo para colgarlo para colgarlo en una pared no a modo de cuadro porque se trata de convertirnos en artistas por una por una media hora vamos a ver cómo se juega dentro vídeo después de ver este bonito cuadro vamos a ver que nos trae este canvas aquí hemos hecho un despliegue para cuatro jugadores esta sería mi parte aunque veáis muchos colores todos los colores son para todos los jugadores tú no vas a llevar ningún color vale entonces esto serían mis fondos les he dado al azar hay muchos fondos para hacer nuestro cuadro cualquiera de ellos fijaros los detalles esto tiene una calidad brutal o sea esto sería como la parte de atrás de del cuadro sea ese del fondo lo primero que ha hecho el artista no y lo que hacemos es dar un fondo con unas funditas de tal manera que se meten como las típicas fundas para para reforzar las cartas vale pero son más anchas y más más altas porque hay que meter cartas en dentro entonces tendremos toques de inspiración con esta forma de paletilla o paleta y cada uno va a tener lo mismo tenemos el tablero de juego que es de tela en este caso está la versión deluxe o sea que no sé la versión normal si viene con el tablero entiendo que sí y luego tenemos una serie de ribetes rojos verdes azules y morados aquí hemos puesto objetivos que se ponen al azar yo he puesto el objetivo de variedad repetición énfasis y composición porque son los que los que te dicen que pongas para la primera partida pero hay un montón de objetivos por ejemplo consistencia pues para cumplir este objetivo tienes que tener exactamente todo esto y esto es como te condiciona al final de cara a la puntuación y para que lo entiendas porque estos objetivos no están explicados en las reglas te viene aquí muy claro porque es muy fácil en qué consiste el objetivo y un ejemplo de que lo haces bien y otro de que lo haces mal así así tenemos todos explicados vale pues esto cuando ya lleveis alguna partida se baraja y como salgan vale y se van asociando al ribete que corresponda rojo verde azul o lo que sea porque como veis el tapete está coloreado esto tiene una mecánica un poco un poco la alien encounter o sea que se mete aquí un mazo de cartas y va desplazándose para acá etcétera los toques de inspiración viene a ser un poco como las monedas del juego y el objetivo del juego es hacer tres cuadros cuando hayas terminado tus tres cuadros tienes que esperar a que el resto los acabe y cuando el último jugador haga sus tres cuadros se produce la puntuación final y el que tenga más puntos gana que los puntos te lo van a dar esos ribetes de ahí los puntos plateados esos ribetes plateados son especiales aquí podéis ver a la derecha ahí lo voy a poner un zoom ahí pone que esos van a valer dos cada uno vale al final de la partida los objetivos nos van a determinar lo que van a valer lo que van a valer aquí al final de la partida dependiendo del color pero ya lo digo bueno entonces cómo se juega esto lo primero tenemos aquí una serie de cartas que fijaros son de metacrilato o sea sobre aquí parece que no se ve nada pero cuando lo ponemos sobre un fondo pues ya esto va teniendo consistencia no y cuando está ya solapamos dos mirad tenemos nuestro fondo y veis que al poner esto aquí lo que estoy haciendo es marcar el color azul y el verde se quedan así luego a lo mejor he decidido meter esta otra corte carta entonces ya tapó el rojo y el morado y con una tercera una tercera carta que me parece que me está para aquí o pues ya tendría a lo mejor un cuadro con todos los colores que usado y podría asegurarme ese objetivo pero podría no necesariamente podría podría dejar aquí colores sin usar pero veis como el cuadro va cambiando y además fijaros que también cambia el nombre es decir cuando tú terminas de componer el cuadro tienes que leerles a los otros el nombre del cuadro final y entonces se produce la puntuación de esta obra vale es como como si ha sido muy si te han dado muchos premios y muchos galardones por haber creado la obra cada cuadro necesita tres de éstas mínimo o sea mínimo no perdón tres exactamente ni mínimo ni máximo tres vale entonces nosotros empezamos sin cartas en la mano como veis las cartas van a ir tapando distintos colores hay distintas propiedades al fin y al cabo es un juego en el que te aprenden los iconos y ya está siempre el primer icono va a ser rojo pero también va a tener este símbolo de como de paleta de todos los colores el último siempre va a ser morado pueden venir iconos individuales o dobles como veis aquí son iconos dobles y nada esto es tan simple como barajar barajamos y se mete dentro de esta cajita de esta cajita como tenemos por aquí para que no se vean es que está todo muy bien pensado así y tiene esta pestañita para ir sacando las cartas y le vamos poniendo aquí como salgan vale como veis las estoy colocando así pero realmente la carta iría desplazándose esto la primera y digamos que el setup inicial se colocan las cartas y luego las cartas se van a ir moviendo en esta dirección vale no no es que vaya saltando entonces vamos a suponer que en mi turno yo en mi turno solo puedo hacer dos cosas una entre dos cosas quiero decir o cojo una carta vale para luego una de las horas o creo una obra pero para crear una una obra necesito tres cartas vale entonces al principio el primer turno lógicamente todos nos vamos a dedicar a coger a coger cartas hay cartas que solamente tienen un icono por ejemplo este de aquí pues es morado pero y también es un triángulo y este tiene en cambio dos símbolos y es rojo pues lo primero que tengo que hacer es entender los objetivos mirar este nos va a dar un ribete rojo porque está aquí nos va a dar un ribete rojo si conseguimos que nuestra obra final en el cuadro haya uno de estos más uno de estos más uno de estos más uno de estos es decir entre todos los símbolos de aquí abajo si lo tienes por dos pues entonces te apuntarás en vez de un ribete rojo te darás conseguirás dos vale repetición pues esto es si tienes dos triángulos te dará un ribete verde pero si tienes cuatro te dará dos ribetes y tienes seis tres ribetes así énfasis pues exactamente es que sólo tengas uno de estos en tu cuadro si tuvieras dos ya este objetivo no lo cumples tú tienes que intentar hacer tu cuadro que cumpla la mayor cantidad de objetivos posible ese es el puzzle y por último esto la composición es si tienes todos los colores si has usado todos los colores vale de esto olvidaros porque esto para la puntuación final que luego lo explicaré si consigues hacer todos los colores pues este cuadro cuando hagas el cuadro te aportará un ribete morado hay algunas mirad hay algunas como estas que te dan un ribete gris directamente si tienes uno rojo perdón si tienes un símbolo triangular al final en la obra y estos son puntos directos por al final de la partida porque son dos puntos por cada ribete de plata vale entonces vamos a empezar pues mira yo sabiendo eso pues mira como aquí este es muy apetitoso porque luego te dan muchos puntos por aquí 11 16 fijaros pues yo creo que me voy a coger este que son dos triangulitos y yo me lo cojo y me lo llevo a mi mano a mi mano lo tengo aquí en mi mano así que es verdad que lo podría ir colocando para ver cómo va quedando pero mientras no lo meta mientras no decida hacer el cuadro yo le puedo luego mover a otro cuadro etcétera en principio es para tenerlo en la mano qué pasa que si yo cojo la carta del final me sale gratis pero si quisiera coger otra carta por ejemplo digo oye está muy apetitosa porque ésta me va a dar me va a dar 11 de color plata si consigo coger un triángulo porque no venga me cojo ésta pero qué pasa como hay una anterior me tocaría pagar en esta para poderme llevar ésta vale y luego se desplazarían todas para cubrir ese hueco y saldría una nueva carta de la misma manera si lo que quiero coger es esta carta de aquí por ejemplo que me da cuatro iconos me da perdón uno y dos y además me va a dar un ribete un ribete de plata si consigo éste también son tres vamos a suponer que quiero esa pues es que ésta me va a costar dejar uno aquí uno aquí uno aquí para llevarme ésta es un poco cara porque es que me quedo sin sin nada vale entonces al coger esta carta ésta se movería aquí saldría otra aquí para el siguiente jugador el siguiente jugador imaginad que he cogido esta opción sólo para que lo veáis no lo haría porque me quedo sin fichas casi en la primera el primer turno supone que he cogido ésta si ahora el primer jugador esto el segundo jugador quiere cogerse esta carta la última la última la que está más alejada de ese mazo le saldría gratis y además se lleva esto se lo lleva para él si quiere ésta pues tendría que poner una aquí y entonces se llevaría ésta vamos a suponer que quiere hacer esto para que vayáis viendo distintas posibilidades vale entonces todas éstas se desplazan y le tocaría al siguiente jugador de ahí vale y vamos a suponer que éste no se complica y de mira yo me llevo ésta que me da dos dos moneditas muy ricas vale y quiere ésta y se la pone por aquí de momento ya te digo que no es no es un cuadro todas se desplazan y sale otra más vale y vamos a dársela ya al otro jugador pues dice que bueno pues que tampoco se complica que quiere ésta al principio es normal coger las baratillas y me vuelve a mí a tocar en el turno no puedo creer un cuadro porque tengo solamente una carta vale porque esto seguiríamos así hasta tener puedo tener un máximo de cinco en la mano es decir cuando tenga tres no tengo por qué hacer un cuadro puedo coger una cuarta pero la cuando haga ya la quinta puedo tener cinco y la siguiente turno tengo que hacer un cuadro sí o sí entonces voy a ir a un turno más avanzado ya no vamos a repartir distintas cartas y así vamos viendo cómo se puntúan los objetivos bueno pues suponemos que es un turno un poquito más avanzado sigue habiendo cinco cartas aquí y yo ya tengo cinco en la mano con lo cual no las veis porque son muy transparentes pero uno dos se ve aquí en el reflejo tres cuatro y cinco entonces tengo que hacer obligatoriamente no puedo coger una carta y tengo que hacer un cuadro entonces ahora viene aquí la parte más interesante de esto porque necesito tres para configurar un cuadro y que me lleve el mayor número de ribetes posible entonces fijaros si yo hago por ejemplo esto así estoy pisando la roja estoy pisando una de las rojas las voy a perder o sea que quizá pues no sea muy interesante por ejemplo está con la amarilla vamos a ver vamos a ver son regulares eh mira estas dos no se pisan y sí que se me pisaría la última y ahora lo que tengo que decidir es que me interesa más que se vean dos triángulos o poner esta por delante y que se vea esto lo veis pues fijaros que yo creo que me va a interesar esto de aquí si me va a interesar esto de aquí venga lo dejo así entonces yo tengo tres y digo que es mi turno voy a hacer un cuadro me cojo cualquiera de los lienzos porque esto es meramente estético y meto la de atrás que ya me sale aquí con un título de inocente pero no creo que sea el título final meto esta y meto esta y digo que hago un cuadro entonces a todos a todos mis oponentes les digo forbidden truth la verdad prohibida no y fijaros el cuadro que me ha quedado que es un cuadro que al fin y al cabo he hecho yo apilando las cartas ¿no? muy chulo muy chulo y ahora ya vemos la comprobación de todo esto fijaros lo primero el rojo este de aquí este me dice que tengo un ribete gris si tengo uno de estos que lo tengo entonces me lo llevo esto ya van a ser dos puntos para el final de la partida en esta obra luego del primer objetivo tengo los cuatro símbolos tengo uno dos tres y cuatro sí pues me llevo uno rojo del verde tengo dos triángulos sí me llevo uno verde del azul tengo exactamente uno de estos sí porque esto es si tengo uno entonces me llevo el ribete ¿vale? pero el símbolo es ese sí pues también me lo llevo y luego tengo todos los colores sí pues entonces también me llevo uno morado o sea que esta obra me ha dado un montón de con decoraciones ¿vale? todas estas y ahora le tocaría me quedo con estas dos con lo cual para cuando me vuelva el turno pues seguiré robando cartas le toca el turno a este jugador que tiene también cinco cartas las va a colocar de manera más óptima le pasa lo mismo que al poner esto se queda así pero quiere meter este amarillo y como aquí tiene dos soles dice me da igual prefiero prefiero este porque me va a dar dos puntos entonces le pone por encima de manera que se tape ¿lo veis? y ya le queda elige un fondo que a este no le había puesto no le había puesto el plástico para ahorrar tiempo y este se llama ominous game fijaros que chulo el cuadro y entonces él se apuntaría esto de aquí empezaremos con el primero ribete rojo de momento no tenemos este símbolo o sea que ribete rojo no se lo va a llevar ¿vale? luego se va a llevar uno gris si tiene un triángulo y aquí se va a llevar otro gris si tiene este rayado que los tiene los dos entonces se lleva dos verde ¿tiene dos triángulos? no ¿tiene exactamente uno de estos? tampoco y ¿tiene todos los colores? sí pues se llevaría uno morado este con esta obra se ha llevado estos tres ribetes ¿vale? y así ahora le tocaría al siguiente jugador etcétera vamos a ir un poquito más avanzado ya cuando tengamos ya cuadros hechos vamos a suponer que cuadros hechos con una serie de ribetes y ya vemos a ver la puntuación final bueno he colocado unos ribetes encima o sea que las obras realmente están inacabadas pero es de cara a la explicación de la puntuación vamos a suponer que esto es yo lo que tengo él le he puesto aquí una puntuación también ficticia y a ellos dos no les he puesto puntuación pero para que veáis entonces ya se han terminado los tres cuadros de todos los jugadores saco todos los ribetes fuera de los cuadros y los vamos a poner por colores entonces pondríamos yo os os aconsejo que sigáis el orden este entonces primero los rojos luego los verdes luego los azules los morados y los grises ¿vale? entonces aquí ahora es donde entra la segunda parte de los objetivos por ejemplo este que es el el ribete rojo te dice que si tienes dos te llevas ocho puntos ¿vale? si tienes tres o incluso más pues te llevarías trece entonces en este caso como tengo dos me llevo ocho del verde son once porque tengo tres o sea ocho y once diecinueve de este tengo dos que son cuatro pues serían veintitrés de este tengo dos que son tres que serían veinticinco y luego tengo dos dos dorados estos dos de color plata que valen dos cada uno que serían veintinueve en total yo marco veintinueve vamos a ver que ha hecho este jugador entonces lo ponemos de la misma manera primero los rojos a ver rojos por aquí verdes azules morados y tiene tres grises vale pues él tendría yo tenía veintinueve acordaros entonces él tiene dos rojos que serían ocho tres verdes que serían once ya serían diecinueve dos azules que serían cuatro que serían veintitrés uno morado que sería uno veinticuatro y como hay tres de estos y son seis puntos seis y cuatro diez con lo cual serían treinta me ganaría por un punto ¿vale? y este es el juego así de simple así de bonito muy 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 original muy original y bueno ahora os cuento más cosas en la en la explicación de la partida perdón en la despedida una cosa antes que se me ha olvidado veis que aquí que calidad ¿no? esto es madera todos estos tokens son de madera pero esto es porque es la edición de luz ya sabéis que los que tenemos dinero somos un poco pijos bueno pero el juego viene con tokens de cartón que están bastante bien fijaros que están también las paletas de pintor y aquí todos los todos los ribetes de colores ¿vale? yo los he quitado porque tengo la edición de luz que es de madera y más cositas viene como os he dicho muchos objetivos y también en esta caja base viene esta carta de aquí que es para jugar con una variante de recompensas entonces nos vienen todas estas recompensas por ejemplo el que tenga más de estas en todas las tres pinturas el que tenga más de estos el que tenga más ribetes de metálicos el que tenga más de estos bueno en fin y como cosa curiosa es que tiene como dos lados tiene el lado naranja y el lado más moradillo o azulado y aquí nos habla de que esto se pone al principio de la partida y decidimos si lo ponemos por un lado o por otro lado y va a ser como un bonus a mayores para la partida el que tenga más de estos entre sus tres pinturas se lleva tres además a mayores y el color naranja digamos que es más lo voy a comprobar más competitivo y el color azul es más amigable por así decirlo ¿vale? este es un poco más bestia entonces vosotros decidís si queréis ir un poco más a saco o más amigable dentro de que es un juego que cada uno va a lo suyo ¿vale? y aquí nos explica cómo se juega con esta variante que solamente añadir una carta y nada más y también nos explican nos habla de nuevos iconos como por ejemplo los iconos dobles que lo que te hacen es si les vas poniendo te multiplica por dos en este caso el símbolo que tengas aquí en el azul o en este caso te multiplica por dos el símbolo que tengas aquí a la derecha el amarillo con lo cual tendrías dos triángulos y dos cuadrados de estos rayados ¿vale? bueno os decía que hay nuevos iconos que las expansiones van a estar con un símbolo con una M de símbolo con un símbolo M que realmente no es un símbolo M sino que te está diciendo que las cartas van a estar marcadas con una letra en general entonces os voy a enseñar aquí algunas estas no salen en el juego base ¿vale? estas son de la expansión aquí sale una RD la expansión RD son otro tipo de cartas podéis ver incluso iconos distintos que no conocéis como estos de aquí otra mini expansión que tenemos aquí es la K aquí está la K con los por dos y otras cosas esto os estoy haciendo un poco spoiler de lo que podría ser la expansión y otra podría ser la R aquí está fijaros es este se ve aquí es este puntito de aquí y vienen con la letra ¿vale? con nueva iconografía y tal luego en la despedida os enseño la expansión así para dejaros un poco los dientes largos pero seguramente lleve vídeo nos vamos a la despedida ya está aquí este canvas este juego original original es un rato antes de dar mi valoración quiero enseñaros aquí unos sellitos que tienen aquí de excelencia por los mismos Dice Tower y de ganador en la plataforma Table Top Simulator ¿vale? o sea que algo tiene que ha ganado premios y tal el arte es brutal no se ha enseñado pero la caja es eso simula un cuadro por la parte de dentro te pone unos dibujos para dejar las cosas en su sitio bueno en fin espectacular lo que es la producción y aquí tenemos la expansión que se llama Reflexion Reflexion el original y la expansión lo estoy enseñando al revés así Reflexion claro es que es Reflexion entonces va al revés esto juega con voltear las cartas las cartas van a tener como dos caras aquí solo tienen una aquí tienen dos entonces cambia incluso el nombre del cuadro además los símbolos también algunos se voltean también tienen multiplicadores de los símbolos como os he enseñado y os he anticipado tiene varias mini expansiones macitos que también os he enseñado en el vídeo y luego ya las cartas propias de la expansión si me lo pedís hago vídeo de esto mi intención era hacerlo pero a ver tengo otras cosas pendientes o sea que no lo sé si me lo pedís en los comentarios bastante gente mira y aquí aparece Neo porque como no como no en algo relacionado con el arte pues se deja ver se deja ver claro que sí bueno pues nada hasta aquí hasta aquí el vídeo pero antes mi apreciación lo he jugado a cuatro lo he jugado a dos me ha gustado me ha gustado porque es muy bonito es realmente lo que es la mecánica pues es muy simple en el fondo pero luego tienes que claro tienes cinco cartas para combinarlas de tal manera que hay algunos iconos que vas a tener que tapar entonces tú con un cuadro tienes que intentar hacer conseguir el mayor número de objetivos posible entonces que pasa que muchas veces tienes que ver bueno no voy a conseguir este pero a la larga con el tercer cuadro me va a dar me resulta más interesante coger más ribetes rojos que verdes o lo que sea y en fin que me ha gustado me ha gustado mucho es verdad que no no te divierte no es un juego en el que te lo pases pipa no es un party no hay risas tú estás ahí tampoco es un juego sesudo es muy ligero sobre eso por cierto que os decía al principio que 14 años o más vamos es que está yo en el momento que me leí las reglas digo no no puede ser porque me parecía realmente muy simple explicando los objetivos lo que quieren conseguir los cuatro objetivos también te plantea las reglas por cierto empezar esto sí que no lo he dicho en la parte de atrás del manual te vienen con unos posibles escenarios te dice empezad con estos objetivos que son más fáciles o solo con dos o solo con tres o barajéalos lo que sea te dan distintas opciones para y intentas como enfrentarte a una puntuación que te proponen es para el modo solitario principalmente pero bueno a lo que iba que de 14 años o más para nada jugado con una niña de 6 años quedó la segunda sin ayuda vale y ella dice me llevo dos de aquí uno de aquí y tal vamos lo entendió fenomenal porque realmente es combinar esos códigos de abajo y cuantos más tengas y variados tengas en relación a los objetivos que están presentes pues ya está vale que luego el resultado eso que creas un cuadro que te sale un nombre un nombre propio porque lo has tenido que combinar te sale luego hicimos al final ya esto como metajuego cuando ya acabamos la partida vamos a ver cual es el cuadro más bonito y pusimos ahí todos como un escaparate y elegimos los cuadros más bonitos y bueno pues oye pues la verdad que es un juego muy entretenido muy bonito y desde luego tiene cabida en mi colección yo si lo podéis probar porque es un juego caro yo lo compré all in ya habéis visto los componentes de madera todo con mucha calidad y bueno pues si lo podéis probar si está en tabletop simulator pues igual lo podéis echar un tiento antes de aventuraros pero vamos que de momento se queda porque porque viste y porque hay que tener también juegos de este tipo yo por ejemplo actual la extra él no me ha reído bueno sí es verdad sí que me ha reído sí que me ha reído pero no es un juego con el me ha hecho más está por aquí además bueno por aquí anda me ha hecho más sufrir que divertirme ¿no? que no es un juego de risas ¿vale? no es un juego de divertirse no es decir qué buen rato he pasado pero cuando acabas incluso ayer que lo jugué ayer por la noche otra vez digo oye pues hoy me levanto ahí con un rebustillo y digo pues la verdad es que sí que me gustó pues ya está eso es lo que lo que necesito de este juego ¿vale? nos vemos en otro vídeo hasta luego a ver amigo ahora no quieres salir a despedir ¿eh? ven venga ven aquí mira vamos a ver a ver hasta luego de parte de los artistas gatunos adiós suscríbete ¡Suscríbete!